Este vídeo que vamos a ver forma parte de una de las prácticas que hacemos en el Centro Universitario de Mérida en la Asignatura de Sistemas de Información Geográfica. En este caso, vamos a trabajar con QGIS para hablar de una variable geomorfométrica, que es la rugosidad. La rugosidad se deduce del modelo digital de elevaciones, lo mismo que la pendiente, la orientación, la curvatura, etc. Pero, curiosamente, ha sido ignorada y no aparece entre las herramientas básicas de los sistemas de información geográfica, al menos que yo sé. Hace ya una buena temporada me propuse calcularla porque entendía que la íbamos a necesitar para algunos de los modelos predictivos que estábamos haciendo. Revisando, me encontré con que el tratamiento de la rugosidad es tan antiguo como de los años 60 del siglo pasado. Aquí, en esta imagen, tenéis tres de las publicaciones más interesantes en esto, las pioneras. Dos son de 1972 y la otra es de finales del 68, cuando se planteó que la rugosidad se podía trabajar a partir de los modelos digitales de elevaciones, o al menos de lo que se consideraba entonces modelos digitales de elevaciones, que es algo un poco diferente de lo que tenemos ahora. Abajo a la derecha tenéis la consola de los ordenadores que se usaban en aquel momento y que motivaron que yo pudiera encontrar algunas propuestas interesantes para el cálculo de esta variable que os voy a comentar a continuación. Voy a intentar dibujar el concepto a continuación en una pizarra, lo que pasa que el resultado no es especialmente bueno porque dibujar con el ratón es un poco complicado, pero creo que la idea se entiende perfectamente. Comenzamos con un terreno llano y vamos a calcular la rugosidad en un punto, en ese punto azul que dibujo ahí en el centro, para el cual calculamos el vector normal a la superficie. Hacemos lo mismo con los puntos vecinos y lo que vamos a hacer ahora es la suma vectorial de esos tres vectores. Para ello, cogemos el primero y lo trasladamos a la continuación del vector base y cogemos el último y lo trasladamos también a la continuación. La suma vectorial es simplemente encadenar vectores en una estructura, de tal manera que el vector suma, que es este rojo que estoy intentando pintar ahora, tiene como módulo 3. Los tres vectores unitarios, como son paralelos, se ponen una continuación de otros y el vector resultado es la suma de los tres vectores, un 3 por lo tanto. Y el vector medio sería un 1. Ahora estoy dibujando un terreno un poco más rugoso, con lo cual los vectores ya no son paralelos. Cuando haga la suma vectorial, mover los vectores y encadenarlos al vector central, vamos a ver que esa suma final, ese vector suma, no tiene la longitud suma de los tres anteriores, puesto que no están paralelos. Ahí el módulo de ese vector va a ser menor que 3 y el módulo medio, dividiéndolo entre los tres componentes usados, va a ser menor que 1, algo menor que 1. Y finalmente lo hacemos con un terreno más rugoso todavía, con lo cual los vectores forman ángulos más abiertos, y el vector final, el vector suma, va a tener un módulo total bastante inferior a 3. No muy inferior como pongo ahí, pero bueno, bastante inferior a 3, y el módulo medio va a ser bastante inferior a 1. Es decir, vamos a utilizar la suma vectorial de los vectores normales al punto problema en un entorno dentro del modelo de elevaciones como estimador de rugosidad. Ahora lo tengo un poquito mejor dibujado a continuación. Esta imagen muestra lo que intenté dibujar antes, lo que pasa es que usando una ventana de 3x3 centrada en el punto, en la celda problema. Arriba tenemos los nueve vectores que son paralelos, por lo tanto la superficie es un plano, no tiene que tener pendiente 0, pero sí es plana, y la rugosidad sería 0. Allí vemos que r, que sería el módulo de ese vector suma, va a ser igual a 9, estamos trabajando con nueve vectores unitarios, y r medio, si dividimos lo anterior por el número de vectores que hemos trabajado, va a ser igual a 1. Esto podría ser lo mismo con una ventana de 5x5, de 7x7, etc. Lo que pasa es que habría que dividir ese módulo del vector suma por el número correspondiente. Abajo tenemos un terreno menos plano, con lo cual los vectores van a tener ángulos algo más abiertos, y el módulo de ese vector va a ser algo menor que 9. Igualmente, cuando se divide entre 9 el módulo completo, el módulo del vector suma, va a ser algo menor que 1. Es decir, en principio podemos tener rugosidades entre 0 y 1. 1 será cuando los vectores son paralelos y la rugosidad es nula, y 0 sólo se produciría cuando los vectores estuvieran en la superficie de una esfera y tuviéramos esos vectores apuntando en todas direcciones. En un modelo de elevaciones, lógicamente, eso no va a pasar, con lo cual el límite va a ser diferente. ¿Cómo se calcula esto con un SIG? Entendido el concepto, podemos acudir a varias referencias bibliográficas que tenemos al final en la última diapositiva y que os resumo aquí. La idea es que partimos del modelo digital de elevaciones para calcular el modelo de pendientes y el modelo de orientaciones. Esto se puede hacer bien directamente o bien, como vimos en el vídeo anterior, a partir de los componentes del gradiente A1,0 y A0,1. Aquí lo vamos a hacer directamente. Con el modelo de pendientes y el modelo de orientaciones, no en grados sino en radianes, ya lo vamos a ver después, vamos a calcular los componentes X, Y y Z, las proyecciones de los vectores sobre los ejes. La proyección sobre el eje X de un vector unitario perpendicular a la superficie va a ser el seno de la pendiente por el coseno de la orientación, la componente Y, seno de la pendiente por el seno de la orientación, y sobre el eje Z va a ser el coseno de la pendiente. La justificación de todo esto lo tenéis en la bibliografía, aquí no estamos hablando de teoría, sino de prácticas. El paso siguiente va a ser definir una ventana, que es el símbolo este que tengo ahí dibujado, fue lo que se me ocurrió poner, definir una ventana para hacer la media de esos vectores unitarios. En los ejemplos de la izquierda sería una de 3x3, pero podríamos hacerlo a diferentes escalas, es decir, 5x5, 21x21, 51x51, etc. La rugosidad que nos salga va a ser diferente, porque la rugosidad de una ventana, por ejemplo, de 5x5, está midiendo lo que podríamos llamar la microtopografía, mientras que si metemos una ventana de 101x101, estamos viendo rugosidad a un nivel prácticamente de valle fluvial. A la hora de trabajar nos puede interesar trabajar con varios tamaños de ventana para calcular esa rugosidad. Vamos a hacer a continuación la media de los componentes x, y, y, z, definiendo el tamaño de la ventana, y finalmente el módulo del vector suma, de la suma vectorial, ya normalizado, porque con la media ya lo dividimos por el tamaño de la ventana, por 5x5, 25, por ejemplo, lo vamos a obtener con esa expresión. Vamos a ver paso a paso cómo se realiza esto. Partimos del modelo digital de elevaciones, una hoja de montaña del norte de España, aquí la vemos. Es un modelo con un tamaño de celda de 25 metros que ya hemos utilizado en otras ocasiones. A partir de aquí, como ya comenté, vamos a calcular directamente las pendientes y las orientaciones. Las dos opciones están en el menú raster análisis. Pendiente, en el caso de la pendiente. Este es el resultado, donde las pendientes más fuertes están en tonos claros y las zonas más llanas en tonos oscuros. Y las orientaciones van a estar en una traducción un poco espantosa que han puesto como aspecto. Bueno, sería mejor sustituirlo por orientación directamente, aspecto no tiene en castellano el significado que tiene en inglés. Dentro del mismo menú, raster, análisis, orientación, obtenemos el resultado que vemos aquí. Una vez calculado, podemos ver que los resultados están en grados. Ya hemos visto en otro vídeo que esto no nos interesa, porque todas las funciones trigonométricas que vamos a tener que usar trabajan en radianes. El siguiente paso, por tanto, es simplemente dividirlo por una constante de transformación para obtener ambos modelos en radianes. Esto lo hacemos, obviamente, con la calculadora de mapas. Obtenemos los resultados que vemos a la derecha, donde el modelo de orientaciones en radianes tiene valores entre 0 y 2pi y el modelo de pendientes en radianes entre 0 y pi partido por 2. No llega a 90 grados, realmente, pero esos son los límites teóricos. El aspecto visual es exactamente el mismo. Lo único que hemos hecho es multiplicar, dividir más bien por una constante de transformación, 57 y pico, para transformar de grados a radianes. A continuación, una vez que tenemos los modelos de pendientes y de orientaciones en radianes, vamos a calcular los componentes x, y y z de los vectores unitarios perpendiculares a la superficie. Para eso, vamos a hacer un paso intermedio, para hacerlo más simple, que es tener calculados los senos y cosenos de las pendientes y de las orientaciones. Esto se realiza con facilidad con la calculadora raster, simplemente, como vemos en la expresión, seno del modelo de pendientes, coseno del modelo de pendientes, etc. Aquí ya tenemos todas las capas que tenemos guardadas. Vemos que los senos y cosenos, las funciones trigonométricas de las orientaciones, tienen un aspecto casi como de relieve iluminado, mientras que las pendientes son otra cosa diferente. Vamos a utilizar estos para calcular los componentes x, y y z. Las componentes x, y y z, de nuevo se calculan con facilidad, simplemente usamos los cuatro modelos que acabamos de calcular, seno y coseno de pendientes y orientaciones, y los metemos en la calculadora raster con una expresión como la que tenemos ahí en el ejemplo. Fijaros que en la calculadora raster solo me aparecen como banda raster estos cuatro, y es que yo voy eliminando los resultados anteriores para evitar confusiones. Es muy fácil calcular algo con la banda que no es. Entonces, si las voy eliminando del panel de capas, resulta mucho más cómodo y más limpio, y con menos probabilidad de error el hacer los cálculos correctos. Todo ello queda guardado en el disco, como comenté, con lo cual, pues si necesito recuperarlo, pues no hay ningún problema. Bien, el componente x, seno pendiente por coseno orientación, componente y, seno pendiente por seno de las orientaciones, y componente z, el coseno de las pendientes. Voy a tener, por tanto, tres capas nuevas para trabajar a continuación con un filtro de 5x5, 7x7, etc. Los filtros los hemos visto en un vídeo anterior. Voy a pasarle un filtro de media para hacer la media de los componentes x, y y z dentro de una ventana que yo defina. Este tipo de filtros son filtros focales con una ventana cuadrada. La forma más cómoda está en Grass Raster, donde tengo exactamente lo que necesito. Un filtro que vamos a ver ahora en la siguiente imagen, cómo se procesa. Entro en Grass, Raster, Vecinos, filtro R.C, Vecinos, y aquí tengo lo que me pide. Tengo la capa Raster de entrada, lógicamente, la operación de vecindario, de vecindad sería tal vez mejor. Tengo varias, yo voy a utilizar la media aritmética, que es la que he señalado ahí, y luego el tamaño de la ventana. Un poquito más abajo tengo el nombre de la capa Raster de salida, con lo cual voy guardando todos los resultados. Tras pasar los filtros correspondientes, los filtros de media de una ventana de 5x5, genero tres nuevas capas, que he llamado SumCx, SumCy y SumCz. El aspecto es exactamente igual a los componentes X, Y y Z, solo que un poco difusos. Y finalmente, de nuevo con la calculadora de mapas, ya calculo el módulo del vector suma. Como al pasar el filtro ya lo he dividido por el número de vectores que contiene la ventana, 25 en este caso, aquí, este cálculo, ya me va a dar directamente el módulo del vector medio. Entonces va a estar, teóricamente, entre 0 y 1, como ya vimos antes. Fijaros la expresión abajo de la calculadora Raster. Si tenéis alguna duda sobre el orden de las operaciones suma multiplicaciones, vamos, no dudéis ni un momento en meter todos los paréntesis necesarios para evitar errores. Y aquí tenemos el resultado final. Este es el modelo de rugosidad, donde el módulo va desde 0,65 a 0,99,9, o sea, 1. Los límites están, teóricamente, entre 0 y 1, pero en la práctica el 1 sí lo vamos a tener como límite superior en las zonas completamente planas, laderas, fondos de valle, lo que sea, mientras sea plano. La pendiente es irrelevante. Y luego, lo que no vamos a tener es una dispersión completa, como sería sobre una esfera, porque aquí no estamos trabajando con modelos de este tipo, y el valor mínimo anda por los 0,60 y pico, que es lo normal, 0,65, 0,60. Esta es una zona bastante rugosa de montaña, con lo cual ese valor va a ser de los más bajos que encontremos. Podemos cambiar la simbolización del modelo de rugosidad para verlo un poquito mejor. En este caso tenemos en azul las zonas más llanas y las zonas más rugosas las tenemos en rojo, zonas intermedias en naranjas y sobre todo amarillos. Podemos hacer también una ampliación para verlo un poco mejor, una zona que tenga variedad. Y aquí vemos unos cañones en rojo donde la rugosidad es máxima, mientras que quedan muy marcados los fondos de los ríos, que son valles estrechos, y mientras que la mayor parte de las laderas está en tonos azulados. Si ahora hacemos el histograma de esta capa para tener una idea de lo que está pasando, vemos que los valores de alta rugosidad, que son los menores, los que ofrecen módulos menores, son muy escasos y solo a partir de 0,6, 0,65 ya empiezan a crecer. Y luego son mayoría las zonas con rugosidad baja o muy baja. Se trata de una distribución que no tiene absolutamente nada de gaussiana, no es una distribución normal, con lo cual la estadística que hagamos con las rugosidades tenemos que hacerla con mucha precaución. No nos valen rugosidades medias ni muchísimo menos desviaciones estándar para caracterizar la distribución de esta variable. Aquí tenéis las referencias básicas, alguna de ellas, es la que está el enlace en color azul, todavía se encuentra por internet a pesar de ser del año 67. Nosotros, ya lo he comentado, hemos utilizado la rugosidad para modelos predictivos de vegetación, pensando que la distribución de las especies, de plantas, y por qué no, de animales, podría estar relacionada con la rugosidad del terreno, bien la microrugosidad o bien una rugosidad a escalas menos detalladas. Como aquí podemos hacer esa media de los componentes X y Z sin el más mínimo problema, una detrás de otra, podemos calcular varios modelos basados en filtros de diferente tamaño para luego, a su vez, hacer una estimación de la rugosidad a escalas diferentes. Como habéis visto, la práctica no tiene excesivo problema, salvo que hay que ser ordenados. Entonces, es bueno hacerse al principio un diagrama de flujo, una especie de flujo de trabajo, donde definamos los nombres de las capas y vayamos marcando según vamos calculando. De esta manera no nos equivocaremos y llegaremos a un resultado razonable. Es importante también, insisto siempre en las clases, valorar lo que nos está saliendo. Ver que si trabajamos en grados, los límites superior, inferior, incluso la media de la zona, tiene valores aceptables. Lo mismo en radianes, es decir, que no tenemos valores absurdos, como por ejemplo, pues yo que sé, un modelo de pendientes entre 0 y 3200. Si seguimos ese flujo de trabajo con cuidado, anotando bien los nombres de las cosas que hacemos, tachando las tareas sucesivas, los cálculos, etc., llegaremos a un resultado sólido. Gracias por ver el video.